esto es esto es que lo que tú dice podcast oh yeah no te olvides darle like y comentar yo no te tengo nada hoy negros que nos tienes farruco presenta un nuevo género musical llamado bajo mundo antes 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 que lleguemos y leamos lo que lo que parruco dijo que tú piensas del nombre que le acaba de poner esa vaina no está está red y que quieras un género nuevo no no va a ser género nuevo en verdad porque músico urbano al final pero creo que es un género nuevo creo que es un género nuevo ok bajo mundo yo no creo que el nombre está el nombre yo creo que entiendo lo que él quiso hacer con el nombre porque el bajo mundo representa como eh no quiero decir una comunidad pero un cierto lugar donde no se alcanza donde no mucha gente saben de ser yo sé pero yo creo yo creo que para decirle bajo mundo el bajo mundo es un lugar crudo verdad yo creo que si él debe decir el género crudo like crudo like everything that chicanes todo lo que tú vas a escuchar aquí está crudo dicen muchas malas palabras hablan de esto hablan de aquello digo yo me ha sido algo como más pero de una forma pero imagínate de una forma de mercadeo porque inventar una palabra nueva no es la cuando ya hay una palabra que está siendo usado pero ser crudo ser crudo no 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 es una palabra nueva no es una palabra nueva pero la tendencia es diferente si o no bajo todo el mundo habla del bajo mundo todo el mundo bajo mundo bajo mundo bajo mundo bueno vamos a meter un género al bajo mundo y eso fue lo que dijo farruco lo inventó también leyendo aquí a través de rapetón les presento un nuevo subgénero al que acabo de bautizar como bajo mundo y es como un cuarto de luna en honor al underground que es la raíz del reggaetón esta nueva forma de hacer música es un flow nuevo digan lo que digan esta mezcla de diferentes ingredientes fueron los creadores de temas como pepas él y comprendido mi romo no me los puedo pues no lo es algo nuevo así que bienvenidos al bajo mundo atención plataformas digitales premios industrias quiero mi propio playlist para este nuevo género están todos invitados yo tengo la receta y la comparto vamos a revolucionar la música atentamente para rúco la receta de farruco si no me equivoco es guaracha reggaeton y dembow esa es la mezcla que forma el bajo mundo understand i get it it's cool whatever but nah son no ok entonces si esto no te convence ojalá te convenza lo siguiente eso es de parte de farruco no suena como la cuaracha no pero tiene como un principio de ese reggaeton como oscuro que piensas también de mi hermanito farruco farruco es duro farruco una persona bacana por lo que vemos por la red y por por la entrevista y toda la vaina es duro pero yo creo que yo creo que no se vio muy imponedor quiere imponer algo así yo creo que él me ha dicho hoy estoy tratando de crear algo nuevo si de esto estas canciones yo la considero como que no son reggaeton no son esto no son aquello yo lo voy a llamar bajo mundo y si usted quiere montarse la hora monte pero que tiene que tiene de malo que él diga no esto se va a llamar bajo mundo lo que tiene de malo es que no no como no nosotros porque a mí no me importa que él que él lo llame si él lo va a llamar bajo mundo obviamente su música su música si él tiene su nombre obviamente o ponga el bajo mundo la música bajo mundo de farruco obviamente yo lo voy a repetir por ser fanático y estoy viendo de afuera pero un artista va a decir lo que what the fuck is you talking about saying i guess i guess puede puede que haya artista que le que le como que lo empujen lo empujen que no lo que tú te quieres hacer otra cosa para que para que nos tengan más separados con que lo que estábamos antes i don't know mire yo creo que farruco es quizás uno de los artistas más versátil sí que que tiene el el género urbano right porque él es capaz de hacer una bachata una bachata y pegase una bachata una bachata una bachata una bachata es una bachata con una batata right so yo creo que él queriendo crear un género yo creo que él está tratando de um abrir la creatividad no 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 yo creo i think he's trying to put the cherry on top to his career yo soy el jefe yo pongo lo que me merdita gana no porque imagina 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 te puede así yo fui que cree el reggaeton like imagine whoever that is i don't even know who that is nadie porque no fue no fue creado así de la nada eso es lo que estoy diciendo and so then hear me out but then hear me out do you know anybody i don't know exactly so then i think that's lo que está tratando de hacer, pero escúchame, está tratando de poner casi un cero en su artista, en español, por favor, que yo no hablo inglés. La mayoría de veces no funciona. El hip hop, en la música, vamos a decir. El hip hop, ¿quién lo creó? I don't know. Se creó. Eso fue lo que pasó. Se creó. People were doing the same thing. Estaban bailando breakdance, estaban haciendo grafitis, estaban los DJs, los MCs, y eso se llamaba hip hop. Después dijeron, no, que los grafiteros, que los bailarines, que... Lo que yo estoy diciendo es... Okay, I see where you're going. La bachata también, no sé al modo de... El primer bachatero, va. No, fue que había un par de tigres que hacían lo mismo y a eso le llamaron bachata. ¿Tú me entiendes? Y lo mismo pasó con el reggaetón. La gente era reggae, que lo estaba haciendo el general en Panamá, los tigres aquí en Nueva York, que... Como dijo el chombo, shout out to el chombo, que me lo dijo el chombo, pero, como te estoy diciendo, eso se creó al paso, eso subió. Cuando tú quieres imponer algo, hay muchas veces que a la gente no le va a caer atrás. A ver resistencia. Sí. Okay, so desde lo que tú acabas de decir, te voy a decir lo que yo... What I grasped. ¿Verdad? Yo creo que lo único que le falta al bajo mundo que quiere crear... Farruko. Farruko. Es... Bueno, existe la cultura. Yeah. Pero no sé si la cultura va en línea con el género que él está creando. Yeah. Ya, mi bolito, fue un buen aplauso para mí. Lo que yo estoy diciendo es eso, es que está difícil tú decir que tú vas a crear algo. A la música, invítalo a los otros artistas, que ellos se metan en esa ola, y cuando se esté creando, tú dices, esto nosotros lo llamamos tal cosa, porque ya está creado, ya está ahí, ya. ¿Tú me entiendes? Buen punto, buen punto, buen punto, buen punto. Digo yo. Buen punto. Pero está heavy, mete mano. Vámonos, Farruko. Y nosotros lo vamos a ir, porque Pepa está duro. Claro que sí. Pepa es medio anón en mucho, porque lo ponen demasiado. Ya los DJs se están pasando con ella. Se están pasando. Pero a mí me gusta la otra. Que sacó con... Con el alfa. No con el alfa. Con... Con... Con el DJ este, con Adoni. Con Adoni. Es una canción vieja también, me lo dijo el chombo. Me lo dijo el chombo. I'm just saying.